Bueno, pues muy buenas tardes a todos, millones de gracias por estar al otro lado. Como ha dicho Rodrigo, pues vamos a hablar de marca. No sé si habéis visto las otras dos sesiones, pero yo creo que os vais a llevar unas pinceladas en stage de play, bueno, pues bastante completas, de diversos temas. Y la última pincelada, la sesión de hoy, pues va a ser de hablar de lo que yo tengo más expertise, que es en la creación de poder de marca. Tenemos poquito tiempo, pero sí que me gustaría que al menos cubriéramos tres objetivos. Compartir con vosotros por qué yo creo que el valor de marca es ahora más crucial que nunca, tener un buen branding. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas y el entorno digital para aprovechar de ellas y no perdernos en el intento? Que a veces veo que hay un montón de empresas que intentan hacerlo todo y no llegan a nada, básicamente. Y al final quizás lo más importante de esta sesión, pues es compartir con vosotros diferentes ejemplos en los que he podido tomar parte a lo largo de mi carrera o que a mí misma me han inspirado para que os llevéis eso, ¿no? Un poquito de inspiración de la que poder tirar cuando estáis trabajando en vuestro proyecto personal o en vuestras empresas o en el troncal o en donde sea que estéis ahora mismo en este momento, ¿no? Antes de entrar un poco en materia, contaros un poquito más sobre mí. Ahora mismo me dedico a la consultoría digital, actúo como conferenciante y colaboro como profesora en el ISDE en alguna otra escuela de negocio. Y eso lo comparto a tiempo más o menos igual con una faceta bastante más extraña de mi vida que es mi parte youtuber y ahora mismo podcaster también, ¿no? Que ahora os contaré un poco de dónde viene esa parte. En realidad todo esto es bastante reciente porque yo he pasado toda mi carrera profesional en el mundo corporativo. La mayor parte de ella pues aquí en el grupo L'Oreal donde he tenido distintos puestos a nivel de marketing y comunicación siempre, diversas marcas aquí en España o también a nivel europeo y durante prácticamente la mitad de mi carrera allí como 10, 12 años en transformación digital. Mi último puesto fue directora de marketing digital, chief digital officer en toda la división de gran consumo aquí en España después de haber tenido el mismo rol a nivel Europa. Viví momentos muy duros donde la transformación digital prácticamente ni siquiera se hablaba dentro de la compañía y momentos mucho más dulces donde L'Oreal se puso mucho las pilas y tuve la ocasión y la oportunidad de participar en proyectos muy potentes, ¿no? Y hoy compartiremos algún ejemplo. Hace tres años o algo más me ofrecieron un proyecto que me sedujo muchísimo que era ser directora de marketing a nivel global de juguetes famosa. Una empresa definitamente más pequeña como os podéis imaginar que la gran multinacional, pero el proyecto me atrajo por dos razones fundamentales. Una era porque el sector me gusta mucho y ahora vais a ver esta faceta de youtuber tiene mucho que ver con el sector infantil. Y la segunda y quizá la más importante porque por primera vez en mi carrera iba a tener la oportunidad de crear un producto, verdaderamente crear un producto de cero y participar en toda la cadena de valor de la transformación digital de una compañía. Desde la innovación pura, desde sacar los insights digital para saber qué producto y qué juguete iba a ser el juguete del mañana, hasta toda la campaña de comunicación y por supuesto el go to market de los diferentes mercados, ¿no? Y ahora la pregunta del millón es, después de 20 y pico años en distintas compañías, ¿qué es esto de YouTube? Bueno, pues como todas las decisiones probablemente más arriesgadas que uno toma en su vida profesional, suele haber un componente personal detrás, ¿no? Y el mío tiene un nombre propio. La razón por la que yo me dedico a YouTube es mi hija Yaita. Esta es mi hija mayor que hoy tiene 10 años y cuando tenía 16 meses le diagnosticaron una enfermedad rara, que en español se conoce como el síndrome ID15, que es una duplicidad cromosómica. A distintos niños les afecta de distinta manera y en su caso le afecta sobre todo a su aprendizaje, ¿no? Bueno, de pequeñina bastantes cosas, pero ahora mismo era como sobre todo a su aprendizaje. Después de mucha terapia y muchas cosas nos dimos cuenta de que Yaita, como muchos otros niños, aprendía mucho mejor de manera audiovisual, es decir, viendo un vídeo, que intentando explicarle cosas cara a cara. Entonces su terapeuta me mandaba vídeos de YouTube que yo le iba poniendo y veía que era, ostras, mano de santo, ¿no? Pero no encontraba yo en YouTube todo el material que quería para poderle contar a ella y explicarle cosas. Y ahí fue donde me vino la idea loca de plantearle a mi marido, que es bombero y no tiene nada que ver en todo esto, de oye, ¿y si nosotros nos creáramos un canal de YouTube infantil? Que nuestras hijas no sepan que somos nosotros, pero donde podamos explicarles cosas, entretenerlas, trabajar conceptos educativos, de la manera que sabemos que Yaita también lo va a entender, pero que no sea para niños de necesidades especiales, que cualquier niño le pueda molar. Mi chico que está casi más loco que yo, pues se había dedicado también en plan amateur a edición de vídeo y a estas cosas y le gustó mucho la idea y así fue como de manera totalmente clandestina, pues lanzamos el primer canal hace ya cuatro años, que es Ada de Fresa, ¿no? Que es mi identidad secreta online. Empezamos, como os digo, de manera totalmente hobby. Nos bajábamos a donde estoy estudiando la clase ahora mismo, que es mi estudio secreto, que todos los niños del mundo desearían conocer. Luego estoy de una vuelta. Y nos bajábamos los viernes y empezábamos a grabar historias. A mí, yo llevaba contándole historias a mi hija para hacer las terapias cuatro años, entonces las historias me salen de niños así, no las tengo ni que escribir ni nada de nada, me salen los guiones solo. Y ya está, empezamos a subir contenido y la cosa empezó a hacerse muy grande, ¿no? Abrimos otros canales, los lanzamos en otros idiomas y llegó un momento que era tan grande que ya era casi como tener dos trabajos full time, ¿no? Mejoramos mucho el contenido de YouTube y a la vez mi marido seguía con su trabajo, yo seguía con un equipo súper grande en famosa y iba muy petada básicamente. Así es que en un momento dado tomé la decisión de decir, mira, famosas o l'oreales hay muchos, pero el momentum de YouTube probablemente es ahora, no sabemos qué pasará mañana. Las reglas del juego cambian cada dos minutos, vamos a darnos la oportunidad de probar, ¿no? Y decidí dejar el mundo corporativo para convertirme en mi propia jefa, no para hacer solo YouTube, hago muchas otras cosas, pero desde el año pasado pues estoy bastante centrada en este proyecto personal, ¿no? Llegamos a, ahora mismo tenemos más de un millón de suscriptores entre todos estos canales que como veis lanzamos en varios idiomas, más de 450 millones de visualizaciones y efectivamente nosotros, yo puedo decir que convertí ese plan B en un plan A, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento bastante interesante porque lo que estamos haciendo es construir la marca, sacarla del entorno solo YouTube y pasarla a otros formatos. Nos hemos lanzado el podcast que me encanta porque es un formato radio donde puedes tratar muchas más cosas y dejar volar la imaginación del niño, con lo cual subimos dos podcasts a la semana y la acogida está siendo súper, súper chula. El coronavirus ha paralizado nuestro cuento, el primer cuento que hemos firmado con Planeta pues está ya impreso, yo tengo los ejemplares, pero desgraciadamente no ha podido llegar a las librerías porque está todo parado, pero espero que salga cuanto antes y ya, si me seguís en redes sociales, pues ya veréis cuando salga. Estamos montando ahora mismo la plataforma de e-commerce, que me vino muy bien la sesión de ayer, para mi propia plataforma y licenciando la marca, ¿no? O sea, estamos pasando el contenido a verdaderamente una marca. Y ahora que conocéis todos estos detalles y que os contextualizan mucho, pues en realidad yo lo que he aprendido en todos estos años es que es lo más relevante. Ah, bueno, antes de pasar a eso me tenéis que firmar un contrato de confidencialidad porque, believe it or not, mis hijas todavía no saben que sus padres son a la de fresa. Entonces esperan los podcasts como que se mueren. Mi hija pequeña, que tiene seis años, antes de irse a dormir me dice, oye mamá, ¿pero tú crees que algún día conoceré a la de fresa? Y ya no sé qué decir porque la cosa se me ha hecho una bola como muy grande. Entonces hay algún psicólogo infantil en la sala que me mande un privado después para que me ayude a desvelar toda esta bola de nieve, ¿vale? Ya que me habéis firmado el NDA, os digo, al final ya tengo algún voluntario, perfecto. Bueno, lo que os decía, ¿no? ¿Qué es lo más importante que he aprendido? He aprendido muchas cosas, pero en realidad de lo que me he dado cuenta y esto es un ingrediente común, sea una multinacional como era L'Oreal, un private equity como era famosa, ahora mismo que trabajo desde empresas súper grandes como Repsol a pequeñas startups o mi propio proyecto, lo que me doy cuenta es que cuando tenemos un producto o un servicio, las empresas tendemos a poner el 90% si no más en el desarrollo del producto y está fenomenal y por supuesto que tenemos que tener un producto o servicio a la altura, una propuesta de valor relevante, pero es que desgraciadamente hoy ya no es suficiente. Los consumidores pedimos muchísimo más, ¿no? Al final, no os voy a recorrer otra vez lo que ya sabéis todos, ¿no? La tecnología arrasa las barreras de entrada, estemos donde estemos. Nuestro panorama competitivo puede cambiar de un día al otro. Sé que habéis conocido un montón de industrias, muchos de vosotros habéis pasado ya por el ISDI. Flejar una más y coger una como ejemplo, ¿no? Hace poco leía las declaraciones que hace cinco años el CEO de Rolex dijo cuando se lanzó el primer iWatch, ¿no? Y dijo, bueno, es un producto totalmente diferente, cubre unas necesidades distintas y mi industria relojera de lujo nunca se va a ver afectada porque es otro producto. Pues no, sí que se vio muy afectada, obviamente. La industria relojera el año pasado tuvo un decrecimiento de un 16%. El reloj más vendido en el mundo, obviamente, fue el iWatch. Aquí os he puesto las búsquedas de Google Trends, ¿no? Que siempre te dan un indicativo muy, muy notable hacia dónde van los tiros y veis cómo Rolex no se mueve y, obviamente, el iWatch pues está en crecimiento. Cualquier industria en la que estemos puede tener una disrupción tecnológica que, además, no venga de tu competidor más directo, sino de alguien de quien no te lo esperabas, ¿no? Y por eso hay que estar preparados. Y los consumidores también cambiamos a la velocidad de la luz, ¿no? Yo siempre ponía en mis clases un vídeo que podéis buscar en YouTube que es de una pequeña niña manejando un iPad con 18 meses y como cuando le dan una revista pues intenta manejarla igual que si fuese un iPad, ¿no? Lo llaman la generación táctil. Pero yo estoy alucinada ahora mismo con la fluidez con la que la generación más adulta ha asumido las nuevas tecnologías. Cualquier abuelo que hoy tiene un smartphone en su casa ha aprendido a hacer videollamadas. Y no sé si es vuestro caso, pero yo con mi madre que antes era o por teléfono o me mandaba notas de audio o como mucho WhatsApp, ¿no? Pues ahora mismo es que ella odia las llamadas por teléfono y todo tiene que ser por videollamada, ¿no? Y esto pues va a ser un antes y un después y ella jamás va a volver a coger el teléfono de la misma manera que lo cogía. Con lo cual todo esto nos obliga a pensar diferente, a pensar realmente diferente. Y yo estos días sobre todo me he planteado la pregunta del millón, que es ¿podríamos vivir sin marcas? Ahora mismo que la economía del mundo está totalmente paralizada porque los consumidores solo estamos consumiendo casi exclusivamente lo que necesitamos, pues el mundo se cae a pedazos, ¿no? Entonces, ¿podemos o no podemos? Pues al final hay que analizar un poco, ¿no? ¿Qué nos proporciona a cada uno de nosotros una marca? ¿Qué dimensiones de valor? Pues si vamos a lo más básico sería el valor funcional, ¿no? Esta parte de aquí. La marca blanca o qué atributos tiene un producto, ¿qué hace ese producto por mí? Pues si es un coche, pues me lleva de un lado al otro. Pero normalmente no me compro un coche para que me lleve de un lado al otro a no ser que me dé exactamente igual, ¿no? Me compro una marca de coche por algo, porque me aporta algo. O bien porque me aporta un valor experiencial, es decir, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa para mí conducir, imaginaros un Tesla versus un Nissan? Pero también qué proyecta versus al exterior, ¿no? El valor simbólico. Toda la industria del lujo, pues se maneja mucho aquí, ¿no? Si todos los productos estuviéramos en el valor funcional, pues la amenaza es tremendísima, ¿no? Porque te transformas en un commodity. Entonces, si hoy realmente queremos aportar un valor al consumidor que vaya más allá de este valor funcional, pues hay que trabajar los tres ejes y probablemente uno más que el otro, ¿vale? Al final, yo creo que todos somos conscientes de que como consumidores y esta crisis actual seguramente lo va a centrar muchísimo más. Queremos marcas que vayan más allá de sus productos, consumimos productos porque nos identificamos con las marcas que hay detrás y en resumen, para mí hay una palabra clave en todo esto, que es efectivamente lo que mueve el mundo. Esa famosa canción de All You Need Is Love, porque esto, señores y señoras, va de enamorar. Va completamente de enamorar a los consumidores y somos muchos tratando de enamorar, así es que hay que hacerlo bien y eso es difícil, ¿no? Y yo me gusta hacer las cosas difíciles bastante fáciles y al final dotarlas un poco de sentido común. Sobre Love Brands hay ríos de tinta y un montón de bibliografía escrita, ¿no? Pero yo al final lo reduzco a tres cosas bastante sencillas, ¿no? Que tengas una buena marca con sus valores raros, una propuesta de valor diferencial y muy importante, porque esto se olvida mucho, que lo sepas comunicar bien, ¿no? Parece súper sencillo, pero aquí la clave del éxito está en manejar estas tres variantes de manera inteligente y mejor que tus competidores, ¿no? La parte de marca, que era un poco la gran olvidada, y lo que estoy viendo durante esta crisis es que estamos volviendo, obviamente, a los valores de marca totalmente. Prácticamente no se hace publicidad de productos y no solo de marca. Pues es muy importante. No puede estar olvidado en el cajón del director de marketing. Los típicos misión, visión y valores que todas las marcas trabajan, pero que o solo sabe el director de marketing o el director de comunicación o están puestos en la página corporativa, pero ni los empleados ni, por supuesto, los consumidores saben de qué van las marcas. Eso ya no funciona, ¿vale? Tenemos que tener muy claro internamente y de cara externa saberlo comunicar, cuál es nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, en qué territorios nos vamos a mover. Un montón de marcas probablemente tengan que virar sus territorios con toda esta crisis que estamos viendo ahora y en qué tono de voz. No es el mismo tono de voz el que vamos a usar ahora en nuestras redes sociales o en nuestra comunicación que el que usábamos pre-COVID o el que usaremos después. Ni es el mismo tono de voz si yo me llamo L'Oreal París que si me llamo Maybelline, ¿vale? Algunas marcas que han hecho cosas que me parecen relevantes. Hay 50.000 porque yo creo que hay muchas marcas que se han puesto las pilas, ¿no? Pero lo que os decía antes es que ahora mismo enciendes la tele o ves un outdoor o una publicidad digital y nadie está haciendo publicidad convencional, ¿no? Como consumidores lo veríamos súper raro ver un spot, cómprate ahora mismo este producto. Sería muy raro, ¿no? Si no hubiese relevancia a esta situación tan vital que estamos viviendo. Como Nike que normalmente nos invitan a salir fuera y Just Do It, pues la primera campaña que hizo es Play Inside, ¿no? Marcas como Coca-Cola o Audi que han separado su logo, ¿no? La mejor manera de estar juntos es estar separados por ahora. O Ikea que siempre se ha hecho eco de la república independiente de nuestra casa. Ha hecho un vídeo también súper bonito, ¿no? De Stay Home y cómo tu casa te habla a ti. Me ha parecido también muy relevante, no sé si lo han hecho en España, creo que lo han hecho en varios países del mundo, Burger King, que tachaba el Home of the Whopper y tachaba el Love of the Whopper y añadía el Stay Home, ¿no? Y luego, por ejemplo, la campaña de Vodafone, una campaña que ellos hicieron para Navidad, que es lo que todos habéis visto, ¿no? Una hija que le regala a su padre que vive en el campo un móvil mega, mega emocional y cómo el padre aprende, el abuelo aprende a comunicarse con su hija y con su nieto y que ahora han vuelto a relanzar porque estamos todos en el mundo viviendo esa situación, ¿no? El RSC, que también era un poco esa pata que en algunas empresas, no digo que en todas, pero que en algunas empresas como que había que tener, ¿no? Pues ahora ya no es que haya que tenerlo, ahora es que hay que dar el do de pecho y yo creo que todos los consumidores lo vamos a pedir y a exigir de las marcas, ¿no? Y marcas que están transformando ahora sus plantas para fabricar mascarillas, hacer respiradores, lo utilicen o no lo utilicen publicitariamente hablando, dejará huella, ¿no? Y poso en nosotros. Y cómo viren sus estrategias de RSC en los meses que vienen, pues también será relevante, ¿no? Yo creo que va a ser también una oportunidad para que el RSC se instale de manera estratégica en las compañías y no solo oportunista, ¿no? Bueno, una vez que tenemos una marca clara y establecida, toca lo importante también que es innovar, ¿no? Es dar una propuesta de valor. Ahora mismo también veremos, bueno, pues un montón de empresas que más su producto nos van a hablar de otras cosas, ¿no? Muchas de ellas, he cogido un ejemplo de Hyundai, pero muchísimas de ellas, pues esta es una campaña de Hyundai donde aplaza el pago hasta 90 días, aplazamientos de pagos, ayudas en liquidez, ayudas financieras, pues vamos a ver en lo que queda de año, seguramente muchísimas. Hay una campaña que me ha gustado mucho porque se dirige hacia un canal que va a suscribir un montón, ¿no? Que es el canal ORECA, el canal de restauración y que ha vertebrado Heineken, pero a la que se han sumado muchas otras empresas, entre ellas Mesley, he visto alguna otra, ¿no? Para ayudar a todo ese canal a sobrevivir a esta situación, ¿no? Entonces, más allá de anunciarnos su producto, están con ellos y están con ellos detrás para formarlos, para transformar ese canal, para digitalizarlos y para desarrollar estrategias conjuntas que permitan que el sector pueda relanzarse de nuevo, ¿no? Si vamos a era pre-COVID, a mí hubo una iniciativa de L'Oreal y ya no estaba en la empresa y me sorprendió gratamente ver que una de las últimas adquisiciones que hizo el grupo L'Oreal, L'Oreal sabes que es una empresa de belleza, ¿no? Y la manera que tiene de crecer es o bien por crecimiento, prácticamente está en todos los territorios, entonces o creces por crecimiento de tus marcas o comprando más marcas nuevas, ¿no? Por adquisiciones, que es una práctica muy habitual. Y me sorprendió mucho ver que hace un par de años compró la empresa de realidad aumentada Modiface y por primera vez en su historia, una empresa de belleza no había comprado una marca, ¿vale? Sino que había comprado una empresa de tecnología, internalizó la capacidad de la tecnología para proveer de servicios que pudieran funcionarle a cualquiera de sus portafolios de marcas o que pudiesen dar un servicio de belleza, ¿no? Y ellos ahora mismo se autoproclaman, bueno, no somos una empresa solo de belleza, sino que somos una beauty tech, ¿no? Más allá de hasta dónde lleguen o no, que ahora mismo esa herramienta ya la han utilizado para crear un probador virtual de maquillaje para poder potenciar la venta de maquillaje en e-commerce, que no es tan sencillo comprarte un maquillaje sin haberte lo probado y ahora ya lo tienen instalado muchos Amazons del mundo. Yo creo que es un statement, ¿no? De la compañía de, sí, yo fabrico muy buenos productos que tienen como misión la belleza, pero a la vez estoy desarrollándome en tecnología, ¿no? Para ir un paso más allá. Hay un montón de tecnología abierta. Cuando no eres una gran súper multinacional, yo en famosa no podía comprarme comprarme una empresa de realidad aumentada y, sin embargo, sí que utilizábamos mucha tecnología abierta para incorporar pequeñas cosas o bien en servicio al consumidor, pues pequeñas cosas de realidad aumentada o productos que pudiesen funcionar conectados y sin conectar, ¿vale? No hay que hacer a veces grandísimas inversiones para ser innovadores en el modo en el que se piensa dentro de la compañía, ¿no? Al final es más una cuestión del mindset que de inversiones. Si tenemos ese primer pilar claro, ¿no? Nuestra marca bien construida, nuestra propuesta de valor, pues toca comunicar, ¿vale? Y comunicar es un gran reto porque digital te ofrece un montón de posibilidades y es fácil perderte. Es una oportunidad enorme porque muchísimas marcas que nunca se hubieran podido pagar una campaña en televisión hoy tienen al alcance medios masivos de una manera muchísimo más accesible pero hay que saber elegir las batallas, ¿no? Y centrar el piro. Para mí hay dos grandes retos, ¿no? Uno, y veréis que es curioso porque empiezo por el dónde vamos a comunicar, ¿vale? Y otro reto es cómo y qué vamos a comunicar. No vale cojo mi campaña de la tele y la meto en todo digital tal cual, ¿no? Cojo mi spot y lo meto en YouTube, en Instagram, en Facebook. No, no. No funciona así, ¿vale? Si atacamos el primer reto, ¿dónde comunico? Pues es muy fácil perderse, ¿vale? Porque hay tantísimas cosas que casi todas las marcas tenemos tendencia a pensar tengo que estar en todas partes y tengo que hacerlo todo. Y si eres uno de los súper grandes, como el 10% de las compañías, pues probablemente estés haciendo todo. Y cuando yo estaba en L'Oreal estaba haciendo todo esto. Pero si estás en el 90% restante, pues tendrás que elegir dónde pones tus euros. Y si pones solo un euro en cada una de estas cosas, estás tirando el dinero, ¿vale? Por eso hay que, hablo mucho de elegir las batallas. Y hablo de una primera palabra que quiero que os llevéis. Bueno, la primera era love y la segunda es foco, mucho foco. Yo ahora que trabajo, como os digo, con empresas más grandes y con muchas más pequeñitas, el gran riesgo de todas es pretender hacerlo todo y hacerlo todo a la vez, ¿vale? Y esa es una gran manera de dispersarte y de dispersar tanto los recursos humanos que son limitados como las inversiones, ¿vale? Y aquí vuelvo a un poco el sentido común. Y la gran pregunta antes del dónde es para quién, ¿vale? Y aunque hay un montón de empresas que dicen, no, no, es que nosotros somos súper customer-centric y para nosotros lo principal es el consumidor y el consumidor está siempre en el medio y ta, ta, ta. La realidad es lo que os digo. Yo voy a muchas ruineras de empresas y pasamos el 90% del tiempo hablando de producto y no de consumidor, ¿vale? Y eso es lo que hay que intentar cambiar. Verdaderamente, el quién tiene que estar en el centro de todas las discusiones y después vemos dónde, cómo y qué le vamos a hacer, ¿vale? Cuanto más sepáis del consumidor, muchísimo mejor. Probablemente no tendréis un único consumidor, sino que tendréis, bueno, pues varias segmentaciones, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué no necesita? ¿Cuáles son sus feins? Todo lo que sepáis es oro, ¿vale? Después, y el segundo paso es, vale, una vez que yo sé quiénes son mis consumidores y quiero saber cuál va a ser mi estrategia digital, pues tendré que saber qué hábitos tiene, ¿no? Cuáles son sus hábitos digitales, los famosos Day in a Life, que los que hayáis por aquí pues los tenéis muy trillados, es, bueno, ¿en qué momentos del día puedo tocar de una manera más eficiente a mi consumidor y qué mensajes más relevantes según el momento del día, ¿no? Y una vez que estas dos cosas las tenemos claras, ahí llegamos a ese dónde, a establecer prioridades, porque es probable que no tengas recursos para hacerlos todos, ¿vale? Os pongo un ejemplo bastante sencillo porque es un ejemplo de una industria muy extrema. Os pongo el ejemplo de famosa. Cuando yo llegué y hice estas tres preguntas, ¿vale? Lo primero que me dijeron es, mira, nuestros shoppers son los padres, pero olvídate porque el que tiene el poder de decisión son los niños. El 80% de los juguetes que se venden de famosa, que está en la industria del regalo, juguete-regalo, no es juguete educativo, es porque existe un fenómeno que se llama Pester Power, que es petición infantil, que básicamente a la tercera vez que un niño o una niña te tiene un juguete, pues lo acaba teniendo, ¿no? Entonces, sin entrar en debate de si es bueno o malo o regular, es un hecho que en esta industria el 80% de mis ventas se iban a generar por petición infantil. Entonces, mi siguiente pregunta era, vale, ¿y qué hacen los niños en digital? Y estoy hablando de un target de niños de una edad bastante bajita, ¿vale? El core de los juguetes de famosa es como de tres a nueve años. Ahí ya se para y ya hacen otras cosas, ¿no? Ya es videojuegos o cosas así. Y aquí es que es muy sencillo porque básicamente en vídeos, ¿vale? Pueden jugar algún pequeño juego pero todavía no están en redes sociales, están empezando los de nueve años, ocho años, a lo mejor al TikTok, pero todavía están muy, muy en momento vídeos, ¿no? Así es que si hubiese estado vosotros en mi piel y os digo, venga, establecer las prioridades digitales de famosa, ¿cuál va a ser la prioridad de comunicación digital? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? La prioridad número uno, todos la tenéis súper clara, es, ¿qué habríais hecho? Pues YouTube, ¿no? Y la dos, os dejo pensar, pues esta es la dos, YouTube. Así es que la tres, ya la sabéis, YouTube, ¿vale? Si entrabais, por favor, si les preguntabais a cualquiera dentro de la compañía cuál es la estrategia digital, pues era YouTube, YouTube y YouTube, ¿no? Y no es por hacer broma, sino porque YouTube es verdad que se puede tratar como otra red social de tres maneras diferentes, ¿no? YouTube puede ser una gran plataforma de medios pagados donde yo pueda decidir, bueno, voy a invertir mi dinero como lo hacía en L'Oreal también o en cualquier otra empresa, o voy a colaborar con top YouTubers para que me hagan una review o una colaboración de mi producto. Puedo decidir que, oye, pues a mí me interesa tener canales propios porque, pues porque hay muchas búsquedas, famosa era un contexto, pero IKEA tiene un canal propio también muy potente, en L'Oreal, por supuesto, lo teníamos, BBVA, millones de marcas pueden decidir que, oye, me merece la pena invertir en contenido y tener una estrategia potente propia, un canal propio de YouTube tenga además las cookies son mías para tocar a la gente y tener mi audiencia propia. O una tercera manera de enfrentarte a YouTube, que las tres son complementarias y se pueden hacer las tres a la vez, por supuesto, es, mira, voy a generar relaciones con micro influencers que a lo mejor no me cobran un fee por sacar mi producto, pero si yo genero una relación con ellos que no deja de ser relaciones públicas a la 3.0, bueno, pues les invito a un evento o les mando muestra de producto o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues probablemente podré tener un impacto y reviews gratuitas, ¿no? No fue solamente por esta estrategia, obviamente hubo muchísimas cosas que hicimos en famosa, pero por primera vez en su historia se convirtió en el número uno por delante de fabricantes tan grandes como las multinacionales Hasbro o Matel, ¿no? En el año 2018 y 2019. Con una estrategia basada totalmente en el digital, casi desde la concepción pura del producto, pues lanzamos los bellis, que no sé si alguno de vosotros tuvisteis la odisea de encontrar hace un par de años un belly en Navidad porque superó absolutamente todas nuestras expectativas, rompimos stock, imaginaos lo que es que llegue Navidad, que tu hijo te pida un belly y no haya manera de encontrar un belly por toda España, ¿no? Salimos en el país, en los telediarios, era un producto que se vendía a 29 euros, era su precio oficial y en Wallapop había gente que los vendía a 200, bueno, fue la locura, ¿no? Y el juguete más vendido también durante los dos últimos años y si me preguntan del secreto de su éxito que fueron muchas cosas ya os digo, pero claramente fue una estrategia digital superpotente detrás. Y pasamos a esta otra parte, ¿no? De, vale, ya que conozco a mi consumidor y dónde está, pues hay que adaptar el cómo y el qué comunicamos a dónde lo vamos a comunicar y vuelvo a insistir en que sigo viendo un mogollón de empresas que cogen sus propios spots y los distribuyen en multiplataformas sin hacerles ningún tipo de adaptación para maximizar las plataformas, ¿no? Sigo viendo en los feed de Facebook vídeos en horizontal o donde la pieza clave es el sonido cuando en Facebook nadie usa el sonido. Entonces, hay muchas cosas que no aprovechamos del ecosistema digital, ¿no? Y lo que hay que, si alguno de vosotros os dedicáis al marketing, lo que hay que grabarse a sangre es que hay que adaptar las piezas a la plataforma que vayas a elegir, ¿vale? Y en cuanto a la creatividad hay una palabra clave que os tenéis que grabar también, ¿no? Hemos hablado de foco y ahora en este reto de cómo y qué comunicamos la palabra grabarse es emoción. Emoción. Porque estamos sometidos a 150.000 mensajes publicitarios por segundo y si no emocionamos no recordamos. Y yo de lo que estoy segura es de que los que estáis al otro lado y no me conocéis probablemente va a haber una cosa que recordéis de esta sesión dentro de una semana. y esa única va a ser la razón por la cual yo me convertí en youtuber y es por mi hija y es porque esa historia emociona. Así es que aprovechemos que el cerebro solo retiene las emociones para en las creatividades que desarrollemos procuremos emocionar. Porque además los últimos estudios neurológicos demuestran que nuestra capacidad de retención del cerebro es de 6 segundos. O sea, somos peores que Dori buscando animo. y además es mentira que tengamos multitasking. No podemos estar viendo la tele y el móvil a la vez. Podemos tenerlo a la vez puesto pero nuestro cerebro está en uno o está en otro. Pasamos de una cosa a otra muy rápidamente pero la atención está en un lado. Entonces tenemos muy poca oportunidad y eso hay que aprovecharlo. Os voy a compartir un par de ejemplos de eso, de generar algo de conexión. Cuando digo emoción no significa que pongamos a la gente a llorar. Hay millones de emociones. El humor a mí es de las que más me gusta publicitariamente hablando. Utilizar el humor siempre ha sido una clave brutal y si no, pues decidme cuántos nos estáis partiendo de la risa en esta situación tan dantesca que estamos viviendo con todos los memes que estamos recibiendo. El humor cala muy hondo. Yo os quiero compartir este ejemplo de Menesper. es una campaña relativamente pequeña que hicimos hace unos años donde el reto era no tenemos mucho presupuesto solo tenemos presupuesto para hacer una campaña digital lo podemos hacer todo local es un producto para hombres con barba y me lo dieron a mí y el departamento de marketing me lo dio a mí y dijo tú qué harías a mí y a mi departamento lo que teníamos claro es que no podíamos hablar al consumidor español del mismo modo que le hablábamos a la consumidora española así como la mujer estaba acostumbrada a un loreal como muy de porque yo lo valgo con cierta perfección eso al hombre español como que no le llegaba ya lo habíamos intentado y nos habíamos dado varios batacazos utilizando como los mismos códigos de comunicación de mujer hacia hombre no funcionaba para nada entonces sabíamos que queríamos utilizar clave de humor y sabíamos que teníamos que concentrar nuestros esfuerzos porque no teníamos mucho presupuesto entonces foco y humor fueron las dos puntos de verdad así es que desarrollamos una idea la idea en torno a la cual iba la campaña era el club de la barba un club para hombres muy hombres que llevan barba y este fue el manifiesto de partida que teníamos os comparto el vídeo llevamos toda la vida existiendo somos la red más antigua del mundo a pesar de tener miembros tan distinguidos como da vinci darwin hemingway hemos pasado desapercibidos incluso durante décadas nos han hecho creer que éramos unos pocos nos han llamado rebeldes hippies frases como hijo afeítate tampoco nos han ayudado algunos dicen que somos una moda pero es mucho más que todo eso somos millones y estamos por todas partes en el autobús en la grada en el trabajo por fin hay alguien que piensa en nosotros levanta la mirada por fin presume de barba bueno como veis el primer punto de anclaje pues era muy de teaser vale y así como muy de humor y para esto tenemos que decidir dónde hacerlo vale entonces antes de contaros dónde hacerlo y diseccionar un poco la campaña os enseño concretamente el caso completo y para después lo comento dentro el vídeo dos ya veo que lo que te gusta es el fútbol pues mira te lo voy a decir a toquecitos dé ja te va va que piensas que eres feo no importa la barba te da un toque que te estás quedando cago pues púmpelo en tu cara que estás gordo ahí ya cuídate hace una dieta que la barba tampoco lo va a arreglar todo pero vamos que en general la barba es una bendición que pasa que te molesta te pica te salen granitos y un por encima ahí tu madre todo el día hijo afeítate y tu novia es que me pinchas y tú ya pensando en rendirte y afeitar yo tengo la solución facilísimo y en solo dos pasos el gel limpiador tra pieles con mar te lo pones en la ducha ras 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 y limpita limpita y cuando sales te pones el pido hidratante y se acabaron los picores y las barbas que pinchan ahora es el momento de unirnos grita conmigo yo también debo barba presume de barba venga que le estás deseando haz clic y compra ya ¿qué? ¿ya estás buscando videojuegos otra vez? he pillado escuchando reggaetón otra vez a ver deportes tío ¿qué? ¿tienes monos musicotes? ¿qué? ¿mirando recetitas para impresionar a tu chica ¿no? que ibas a ver unos vídeos de humor para traerte un rato Bueno, para explicaros un pelín que yo creo que el caso se entiende bien pero como veis la idea era como muy sencilla ¿no? que es decir a ver prácticamente el 90% si os preguntase ahora cuántos de vosotros hacéis al anuncio pues prácticamente todos levantaríais la mano ¿no? ya os digo yo que no todos os lo saltáis porque si no yo no viviría de YouTube pero sí que es verdad que es que que bueno cuando el porcentaje de salto pues es muy alto ¿no? entonces dijimos ostras ¿y si pudiéramos captar la atención del usuario en esos 5 primeros segundos de manera que viese nuestro anuncio ¿no? entonces lo que hicimos fueron 15 entradillas diferentes ¿vale? para concebir un poco esta campaña nos reunimos primero con YouTube y les damos ¿no? y les dijimos oye ¿cuáles son las 15 búsquedas que hacen los usuarios de mi target ¿no? mi target eran los hombres de 25 a 45 y me dijeron mira pues llegarías al 62% de cobertura de tu target con estas 15 top búsquedas ¿vale? siempre hubo un miembro de mi equipo que dijo ahí falta una búsqueda muy importante la número uno y YouTube dijo no, no, no de eso no hay en YouTube y tal eso es otro debate pero vale nos dijeron estas son las 15 top búsquedas y luego les dije bueno ¿y yo podría servir una publicidad diferente en función de la búsqueda que están haciendo? y por supuesto me dijeron que sí ¿no? entonces lo que servíamos era una entradilla distinta en función de la búsqueda que estaba haciendo el usuario y luego el resto de la pieza era la misma así es que en gastos de producción pues es una producción súper súper sencilla es más la creatividad que tiene detrás que la producción ¿no? esto de ofrecer una personalización no me lo ofrecían otras plataformas de vídeo y por eso fue por lo que decidimos venga pues esta campaña la vamos a concentrar en YouTube ¿vale? los resultados fueron súper buenos no os voy a engañar esto no fue un viral así ¡guau! pero fueron súper buenos porque persiguieron o sea consiguieron los objetivos que nosotros queríamos ¿no? que era bueno generar algo de ruido positivo sorprender un poco que una marca tan ¿no? como un poquito percibida como Snob como L'Oreal se acercase un poco más al consumidor español y sobre todo vender y como veis había un link a Amazon y se convirtió en nuestro best seller durante todo el tiempo que estuvo esta campaña y además hizo un efecto alo y no solo vendimos el producto de barbas sino un montón de productos de Nenexpert ¿no? luego el otro ejemplo que quería compartir con vosotros es una campaña que está también basada en una emoción o en sentirse identificado ¿no? yo no diría una emoción concreta porque según cada padre se emociona de una manera u otra pero sí que fue una campaña como muy impactante yo como os he comentado casi todos los esfuerzos en famosa los dirigí a los niños ¿no? pero es verdad que en 2017 era el 60 aniversario de la marca y la marca famosa a un niño le dice nada conocen sus juguetes pero no la marca famosa pero a un padre sí sí que es verdad que es una marca como muy love brand no teníamos ningún territorio de marca hacia padres en aquel momento y además el SEO de la marca o sea todo lo que aparecía en la primera página de Google era muy malo era que habían estado casi en bancarrota en fin todos los resultados eran resultados financieros como súper horribles y había que cambiar como ese SEO entonces fue cuando yo propuse ¿por qué no hacemos una campaña corporativa dedicada a los padres y que nos permita trabajar el aniversario construir un territorio de marca para los padres y a la vez que tengamos un eco positivo que nos permita posicionar noticias positivas dentro de esa primera página y entonces hicimos pues una renovación del villancico famoso que todos habéis visto y que vamos a a sentirnos en Navidad Las muñecas de famosas se dirigen a guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre y buena de amor la vida futilosa es el mensaje feliz de las muñecas famosas Bueno, esta fue la famosa creatividad de 1972 que estoy no veo vuestras caras pero estoy convencido que más de uno os estáis riendo los que seáis muy millennial no tenéis ni idea de lo que os hablo pero bueno este villancico todavía se había renovado varias veces y la marca lo seguía usando y pasando en la tele con alguna renovación y ahí hicimos una segunda versión un poquito más transgresora y basada en un insight que yo creo que hablaba a todos los padres esta es la versión de 2017 antes de lo que crees tus hijos dejarán de jugar famosa es el mensaje feliz de las muñecas famosas famosa os decía feliz navidad Bueno, como habéis visto bastante distinto os debo confesar que cuando compartí esto en la reunión corporativa de famosa se hizo un silencio en la sala había como no sé 100 personas y todos se quedaron en silencio y dijo esto es igual me ha pasado pero la verdad es que la campaña fue todo un éxito el consumidor español estaba más que preparado para un mensaje así tuvimos un feedback buenísimo por parte de todos los medios es cierto que lo bueno que te permite el ecosistema digital es que jugamos muchas más cosas que esa pieza que habéis visto contamos con una experta que nos ayudó a realizar todo un decálogo sobre la importancia del juego con los niños realizamos piezas específicas para social media acciones con micro influencers hicimos una presentación a la prensa en fin hubo muchas más cosas alrededor que nos permitió conseguir mucho eco de ese ecosistema y cambiar o al menos llegar a ese objetivo que nosotros queríamos que no era un objetivo de ventas en ese momento sino mogollón de cobertura en medios que nos posicionó en la primera página de Google ya con una repercusión súper positiva llegar al corazón un poco de los papis españoles también una campaña que los retailers percibieron como una campaña que al final era una campaña en pro del juguete con lo cual súper bien acogida por el sector juguetero que estaba sufriendo un montón así es que la verdad es que muy bien no perseguíamos ningún premio publicitario pero lo cierto es que se llevó un montón de premios publicitarios que nunca van mal o sea que yo nunca había ganado un premio y me hizo mucha ilusión y ya para acabar hemos visto marca propuesta de valor y que hay que saber comunicarlo pero hay algo más que puede hacer que este modelo sea súper súper mega potente y seguro que muchos de vosotros ya estáis pensándolo que son los cimientos de esta casa que es que si a todo esto le metes la capa de datos y te aprovechas de la tecnología pues verdaderamente puedes hacer una cosa muy 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 diferencial yo siempre digo que el mejor equipo es la unión de tres cosas es la unión de los datos con la creatividad y con la tecnología es saber dar los mensajes relevantes a la audiencia correcta en el momento concreto y siempre pongo un pequeño clip que sale en Minority Report que ya es el presente que es cuando Tom Cruise entra en el gap y le sale un holograma y reconoce sus pupilas y entonces toda su publicidad es personalizada ponemos el vídeo un momento para que lo veáis pues eso es ya casi una realidad la publicidad personalizada como sabéis es muy factible y yo creo que bien usado porque es verdad que a nadie nos gusta tampoco que nos persigan con nuestras cookies y hay mucho debate en todo esto pero bien usado tener una personalización de la publicidad pues es más que interesante y relevante me faltaba aquí un slide yo siempre pongo un pequeño ejemplo que es una foto de mi mejor amiga y yo mi mejor amiga que además es mi cuñada y yo nos parecemos mucho físicamente tenemos exactamente el mismo perfil sociodemográfico misma edad estudiamos en la misma universidad mismos viajes tenemos muchísimas cosas en común pero después en un perfil psicográfico y de sitios que visitamos y cosas así somos súper diferentes ¿vale? entonces si a mí me atacaseis únicamente publicitariamente hablando por un perfil sociodemográfico nos mandaríais a las dos los mismos mensajes cuando probablemente sería mucho más eficiente mandarnos un mensaje distinto a cada una de las dos hay mucha gente que dice ah bueno pues os mandaría imaginaros que tuve una sesión con Heineken y me decían bueno pues si a ti te gusta más lo eco y lo bio a ti te mandaría un anuncio de una cerveza eco bio y a tu cuñada pues la Heineken normal y yo ya pero qué pasa si a las dos nos gusta la cerveza normal nos estás ofreciendo un producto diferente a cada una que está fenomenal y puede ser una opción pero qué tal si nos mandas una comunicación diferente cada una porque a lo mejor el producto nos gusta el mismo a las dos y a mí me mandas una comunicación donde hay una chica que está haciendo una sesión de yoga en el parque cuando podamos salir a los parques y mi cuñada de repente está corriendo y las dos se juntan en una terraza a tomarse una cerveza pues también por eso digo que la creatividad es muy importante en esto y juega un rol súper súper crucial datos creatividad y tecnología para crear esto esto último que yo decía que es verdaderamente love y poder enamorar al consumidor espero que esta sesión nos haya enamorado un poquito porque ahora ya os dejo el turno a vosotros me parece que Rodrigo está por aquí vamos 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 hablando del amor y otros el amor y otros animales bueno si no vamos a tener práctica estrategia no ha habido ninguna sesión online con tantos corazones como siempre gracias bueno tranquilos tranquilos venga que quedan las preguntas aquí corazóncitos y amor bueno vamos con alguna de las preguntas bien 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 María José hoy en día con tener propuestas de valor y comunicarlas no vale la empresa no debe ser consistente es una pregunta perdón que mal estoy enunciando la empresa no debe ser consistente con sus valores en todas sus interacciones con los consumidores sí totalmente y la realidad es que hasta ahora no sé qué va a pasar ahora porque yo sí que creo que esto va a marcar un antes y un después en transparencia y honestidad pero la realidad es que hasta ahora eso no pasaba en el 90% de las empresas de hecho además es algo que también trabajamos mucho en los cursos de contenido de redes sociales que ahora mismo es muy fácil ver esa coherencia porque si no la tienes directamente hay una plaza mayor del pueblo que son las redes sociales donde es súper fácil de detectar Álvaro Rebollo comenta el abuso del marketing con causa en estos momentos ¿puede tener algún riesgo cuando acabe esto? por eso digo que hay muchas empresas ¿cómo se llamaba? ¿quién lo ha dicho? ¿quién lo ha dicho? Álvaro Álvaro sí sí yo estoy de acuerdo contigo hay muchas empresas o sea no ser oportunista es importante también entonces hay que encontrar el justo equilibrio en no ser frívolo en el momento que estamos pero tampoco utilizar la causa no mercantilizar demasiado yo creo que hay muchas empresas que están haciendo cosas y las están haciendo bueno por debajo y eso cala de un modo u otro pero tiene razón Álvaro que mercantilizar demasiado puede ser un riesgo sí en esta línea también José Barco decía estos días estamos viendo muchos films de marcas que intentan emocionar pero que son con mensajes tan repetidos que no consiguen salir del tono general de todos ¿qué recomiendas para que una marca consiga esa emoción verdadera que llegue al consumidor y que sea saliente versus el resto de marcas gracias por tu aportación de hoy es un poco lo que comentas esa dinámica de veracidad sí mira yo ahora que trabajo también con otros clientes y tal y decía vamos a hacer una campaña digo hay demasiado ruido ahora mismo es que estamos todos en lo mismo entonces tomémonos el tiempo un pelín de pensar algo y pensemos en nuestro consumidor que no es el mismo a lo mejor que el de todo el mundo y sabes igual cosas más pequeñas pero sí yo creo que ahora mismo todas han caído yo veo un spot tras otro y digo hostia si quitas el logo pues es el mismo que la campaña anterior eso es verdad muy bien hay más creatividad en los memes que en las campañas corporativas exacto España es un gran es una gran cuna de creatividad María José también comenta es necesario el análisis de tus consumidores previo antes de invertir en medios total lo dice como una afirmación pero en pregunta pero yo creo que prácticamente se está dando ella la respuesta ¿no? sí 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 porque a ver yo he puesto el ejemplo de famosa pero es que cuando yo llegué me chocó como gollón analizar las inversiones digitales porque sabiendo que el 80% de las compras se hacían en niños el 100% de conversión digital era para padres entonces es un sin sentido total ¿no? ¿ha habido algún caso Eva en el que incluso hacían el análisis o sea de ese típico caso que a lo mejor lo tienes guardado y dices ostras es que hemos hecho el análisis hemos hecho todo lo que correspondía y aún así la audiencia nos ha sorprendido es decir la cosa no ha salido por donde esperabas a lo mejor ha habido un target que ha pillado tu mensaje y lo ha configurado de otra forma no sé mogollón es verdad que aquí contamos un poco los success cases y en la clase completa de list contamos también muchos muchos pues si me preguntas el 50% son fracasos porque crees que lo tienes estudiado pero luego el mensaje efectivamente no ha calado yo pongo el caso de MenExpert siempre porque fue el culmen de haber entendido y de habernos pegado 50 batacazos claro ¿sabes? y eso también mencionabas redes sociales joder escuchar tus redes sociales es un filón hoy a veces no necesitas super cojo estudios necesitas escuchar los comentarios de tus redes y otras o sea herramientas de social listening ¿de qué se está hablando? me encanta que digas esto me encanta además los alumnos antiguos alumnos lo conocen bien verdad que insistimos mucho en las famosas cebollas social listening pero alineado escuchar en redes sociales se marca lo del humor de MenExpert fue escuchando redes sociales no las nuestras escuchando qué decían los hombres cuando hablaban de cosmética y todo era humor dije mira esto está más claro está más claro que el agua que bien Natalia Murata dice dirías que el storytelling es una táctica que más que ser utilizada para emocionar al consumidor espera a ver vale perdón es que la configuración de la pregunta perdona Natalia que no soy yo que no lo interpreto bien dirías que el storytelling es una táctica que se utiliza para emocionar al consumidor y que da buen revenue buen engagement y buena awareness sí sí podría decir o sea claramente hoy queremos que nos cuenten historias las puedes contar con humor las puedes contar de cualquier otra manera pero repetir un mismo mensaje o sea si hablaras de una estrategia tipo tele donde repetíamos el mismo mensaje lo que sé en una campaña de champús puedes pasar el mismo spot 60 veces en una campaña a verdaderamente contar una historia aunque estés también vendiendo un champú que es lo que te ofrece digital de hoy me cuentas esto pero mañana me puedes enriquecer con esto otro o puedes tener un blog de contenidos o puedes pues obviamente sí el storytelling es un arte es un arte mezclado con ciencia pero tiene los dos componentes y mucha ciencia mucha ciencia detrás sí sí a ver quién preguntaba esto también creo que Natalia no Javier hay estudios previos a la pandemia que decían que si desaparece el 80% de las marcas no se las echaría de menos y quizás ahora más son los hechos los que comunican de hecho lo decíais por ahí también el story doing en lugar del storytelling total totalmente sí por eso es la pregunta tan relevante de podríamos sobrevivir nosotros como consumidores sí la economía pues ya ya estamos viendo entonces si como marcas queremos sobrevivir ya nos podemos ya podemos aportar algo más que el valor funcional porque porque si nos llevamos todos a la marca blanca claro mira Pilar si eres ya la última Pilar Larrea también comenta de qué manera la cultura empresarial influye o no en la creación de una marca con valor en el entorno digital eso es un tema tremendamente relevante que trabajamos mucho en los programas que es la parte la integración del mensaje con la cultura el talento la organización los propios empleados y los equipos de la compañía pues muchísimo y abre un melón que efectivamente daría para 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 una clase entera ¿no? es súper relevante y hay muchas empresas con una disconexión muy importante muy importante y no voy a poner ejemplos concretos pero no hace mucho ¿no? me enfrenté en una multinacional muy grande y claro antes de darles un curso pues lo primero esto era una conferencia y lo primero que hice es venga va pues voy a ver sus valores veo su web me estudio su misión su misión bla 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 y luego les puse un caso después de la charla les puse un pequeño caso ninguno ninguno eligió como troncal imagínate que te dejo te dejo yo elegir hazme un lanza un e-commerce en tu compañía y elige qué quieres contar ninguno eligió la misión de su compañía es muy heavy que entre 100 empleados ninguno haya elegido la misión de la compañía eso significa que no se sienten identificados con ellos y si el propio empleado no está identificado con la misión eso hace aguas por todos lados eso además es un tema que nosotros identificamos mucho en las entrevistas de admisión donde viene un poco la gente también con esa sensación o esas ganas de cambio y en las que a veces es difícil a veces detectas esa desconexión de gente que está trabajando y con buena experiencia y con buen histórico en una compañía en la que incluso a lo mejor está obviamente con buena reputación bien pagado buen puesto pero que no termina de conectar 100% en el propósito y valores de la compañía que a veces esto yo sí que también he visto un poco la migración porque pensamos que esto es muy millennial y más al contrario me estoy encontrando mucha gente de edades en torno a los 40-45 años donde dices ¿sabes qué? que el propósito de mi vida y el de mi compañía van por lugares diferentes totalmente divergentes y necesito un cambio y la motivación que tenía antes para ir a trabajar que a lo mejor era una y muchas veces ha sido hasta llegar a un cierto nivel económico vital y demás ha sido una muy concreta y sobre todo económica de repente se rompe y bueno y te ves un día yendo a un sitio y en el coche y dices es que no quiero ir y esa desconexión se produce de una forma muy precisa que no quiero ir a un sitio